Y esta es la sorpresa que les tenía preparada. Síganme. Y aquí estamos en nuestra nueva casa de Sin Máscaras. Con este nuevo team, con este nuevo paraíso que tengo aquí. Y con Ramiro Fumasoni, que ha interpretado no sé cuántas novelas, cuántos protagonistas. No sé cuánto protagonistas, pero no faltan novelas. Un poco de porno, no, eso es mentira. Vamos a estar aquí, ¿ok? Oye, gracias por la invitación. Estamos todavía redecorando el estudio. Estamos felices, aparte de tener, señoras y señores, esta princesa, esta muñeca, traída argentina, periodista, periodista deportiva. Y encima, organizadora de los premios Martín Fierro, Miami Latinoamérica. Pero qué presentación, con estos bombones que estoy acá. No se pueden perder el programa. Acordate, los miércoles, 8 de la noche y también horario del centro. No, no, es 8 de la noche, 7 del centro, 4 del oeste. Toda Latinoamérica por la señal de www.rctelevisión.com. Ahí encuentran en Roku, en Amazon, en todos lados. Con Raúl Muñoz. La querida, ¿cómo es Sil... qué? No es Silvia, no es Silvana, es Silvina. Silvina, finalmente.